Llega a Yo Me Llamo uno de los dúos más importantes en el mundo Mira, 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 me paro que sale Que bueno, ay, ay, ay Yo Me Llamo, digo, nosotros me llamamos ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es Chandel? ¡Quién es Chandel! ¡No, no, no! ¡Rambe! Ahora sí, Ambe Pues mira, me duele mucho que el número uno, la voz por ningún lado ¿Qué tal? El número dos me parece una gran actitud Bailas maravilloso, prendes al público Tienes esa alegría en la voz Me sonó más, pero yo no sé Físicamente no sé ¿Sabes qué? ¿Quién es Chandel? Me voy a ir para el vantor X Y así va a lograr el talento ¿O para el protagonista? Sí, sí, sí ¡Chichipatos! ¡Cuchillo!